Señoras y señores, aquí están nuestro hermano país de Bolivia, Potosí Pesente Carajo, y ahí está el de Potosí Bolivia, que bonito, que bonito, zapateadito, zapateadito, zapateadito papá, ahí está el pájaro loco, ahí está el pájaro loco, está también Mamani, claro que sí, y está también ahí, Armas, Mario Mendoza está ahí, Linda Vargas, Linda Vargas, ¿quién más? Y ahí está también Luis Mamani, ponchame, ponchame bien eso, Ismaelito Moscoso, claro que sí, A ver, Chinita, por favor, acompáñese a la delegación, Chinita, acompáña por favor, ahí está Mamani también, claro, es pájaro loco, y toda la delegación de Bolivia, desde Potosí, La Paz, Bolivia, Gracias a todo esto, Corporación Yopas Internacional, y producciones, Salazar, que bonito, señoras y señores, ¿verdad? Un maravilloso, tremendo espectáculo, que este espectáculo, nunca se volverá a repetir. Y atención, la primera patada, Yopas Soternuro de Perú, se va preparándose, Versus Pájaro loco de Bolivia, la primera pelea patada, la primera pelea internacional, listo maestro, claro que sí, Gracias a nuestro gran amigo, Máximo Salazar, y a Carlitos ver al escenario, Carlitos ver al escenario, por si acaso Máximo no es de Potosí, hermanos, Máximo Salazar es de Pantachi Sur, el único, el único que nos queda, no hay más, ya no hay más gorditos, ya no hay otro ejemplar, ya no hay, Zapachadito, 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 huepa, 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 y luego ya se va preparándose el Chacu, los bombarios de Bolivia, Versus Chino, Benito, Perú, que bonito, señoras y señores, Bala, 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 en la pista de baile, ahí está la pista de baile, señoras y señores, desde Potosí, Bolivia, desde Buena Vista, Potosí, Bolivia, muchas gracias, acompañado por dos hermosas damas, claro, las dos chicas solteras, una de 18 años y la otra de 19 años, Chibolitas, hermosísimas bebés, claro que sí, ahora sí.